¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo un unboxing de Hospital Rush, un juego de Pegasus Spiel recomendado de 10 años en adelante, con una duración estimada de 30 o 60 minutos por partida y de 3 a 5 jugadores. Los más veteranos de los juegos de ordenador probablemente os acordáis de En Hospital, si no lo conocéis, os os recomiendo que lo probéis, aunque es un juego un poco antiguo, de gráficos un poco pasados, pero la verdad es que ha habido muchos que hemos crecido a su lado, un juego muy divertido de gestión de hospitales, en el cual venían pacientes con disparatadas enfermedades, y bueno, este Hospital Rush está un poco inspirado en el caos que había en ese hospital de No Hospital. Es un juego en el cual los jugadores interpretan a médicos, que ha quedado una vacante libre en un hospital, entonces compiten entre sí para ver quién se puede llevar esta vacante, ¿vale? Es un juego modo desenfadado, divertido y sencillo, bueno, que el juego, vais a ver que está en inglés, ¿vale? No está en español, hay que recurrir a la importación, lo podéis encontrar en juegos de la mesa redonda, pero más adelante tendréis la vídeo reseña donde podréis aprender a jugar a este juego, pues, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Este Hospital Rush, ya os digo que si os gustan los juegos de hospitales, si os gustó Time Hospital en su día, pues, podéis echarle un ojo, además es bastante baratito, ¿vale? Vamos a pasar a abrirle y vamos a ver lo que tiene en su interior. La verdad, como os he dicho, es un juego barato, ¿vale? Creo que no llega a 15 euros y, como veis, la caja que trae no está nada mal y, bueno, vamos a ver si tiene mucho aire en su interior, que yo creo que no, ¿vale? Por lo que pesa. En primer lugar nos encontramos con el tablero, ¿vale? Raro es que no veamos las instrucciones y, bueno, es un tablerito a doble cara, estoy viendo, ¿vale? Y, bueno, pues representa un hospital, el complejo de un hospital. Bien, aquí, como veis, bueno, pues todo un poco en humor, desenfadado y, bueno, pues la doble cara no sé de qué dependerá, ¿vale? Si será un modo más avanzado, será según el número de jugadores, etcétera, pero, bueno, es un tablero, pues eso, como veis, a doble cara. Y debajo nos encontramos ya el manual, un manual muy, muy, muy cortito, ¿vale? Llega a 7 páginas, en el cual, bueno, pues nos escriben perfecto inglés y a todo color, por diferentes colores, pues cómo se juega el juego, que tiene lugar en 5 fases, colocar marcadores de acción, colocar un segundo marcado de relación, descartar pacientes, bueno. Bueno, parece sencillito, ¿vale? Así que, bueno, que no tengáis, aunque tengáis problema en inglés, pues espero que viendo la videoreseña que os haré más adelante, pues podáis disfrutar de este juego, porque sí que tiene una pinta bastante divertida, ¿vale? Y escala hasta 5 jugadores, lo cual está bastante bien siempre ese quinto jugador, que a veces viene a jugar y no sabes qué juego sacar. Vale, después del manual nos encontramos con lo que parecen ser los diferentes personajes, ¿vale? Esto está troquelado, si lo quitamos, se quitan estas fichitas de en medio y, bueno, pues parece que sí que son los tablones de cada jugador y, bueno, aquí sí, pues en alemán y en inglés, ¿vale? El juego está en los dos idiomas y, bueno, pues no sé si me atrevo a decir que esto será lo que tengamos que decir, la conexión entre ser uno u otro, ¿vale? Y según vayamos completando objetivos, pues ir poniendo estos diferentes tics, ¿no? Que tiene aquí el juego marcados, ¿vale? Hemos dicho que es hasta 5, así que habrá efectivamente 5 tableritos, ¿vale? Aquí hay otros dos tableros, aquí tenemos una lámina de troqueles con dinero, con diferentes botes aspirinas, un dedo que parece que sea para el jugador inicial, diferentes, parece que muñecos de diferentes colores, ¿vale? Aquí nos encontramos con el manual en alemán, no nos interesa lo más mínimo, otro personajillo, otro personajillo jugador y aquí esto que pasa por alto, bueno, es publicidad, ¿vale? Un sobre con publicidad Y ya nos encontramos con maderitas, ¿vale? Con diferentes peones y con diferentes fichitas de colores Y por último las cartas que vamos a abrir para ver si el juego es muy dependiente del idioma o no, ¿vale? Aparte de que los tableritos individuales, como habéis visto, sí que tienen texto, ¿vale? En ese sentido sí que podría haber un poco de dependencia, pero en estas cartas parece que no, ¿vale? Bueno, representan enfermos y pues diferentes símbolos con los que los curaremos o los efectos que nos darán, lo que sea Y aquí tenemos la tarjetita de, bueno, pues parece que son los jugadores, ¿vale? Que tenemos, aunque tenemos hasta 7 aquí Y bueno, parece que son pues las diferentes habilidades que tiene cada personaje, ¿vale? Entonces, pues esto sí que tiene un poco de texto, aunque tampoco parece muy complicado Pero bueno, ya os digo, no os preocupéis si no porque habrá una videoreseña en la que os enseñaremos a jugar este Hospital Rush Y así poderos enseñaros todo lo que ofrece este juego de hospitales Por mi parte, nada más, lo que os he dicho, esperad al siguiente vídeo donde aprenderéis a jugar a Hospital Rush Y bueno, pues espero que os haya gustado lo que tiene en su interior Lo que os he dicho, acordaros, es un juego bastante baratito, pero en inglés, dependiendo un poco del idioma, ¿vale? Lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!